Aromas de dinero fresco Aromas de dinero fresco Aromas de dinero fresco Soy la sirena Amor total En mis cabellos te enredarás Buenas noches Con ustedes Divencia Siguen ensalzando el coro Con que te bienvenirás Una maldición Una maldición Una maldición Una maldición No lo creo No lo creo Tu a mí Esa misma voz Que dijo Y seré otra Y esa otra Quién sabe Lo sé que tú crees Sorprendre Partido de él Se envola La mujer No puede esperar Tu no la tende Y cuando ese milagro realiza El prodigio de amarse Tómate Esta botella Conmigo En el último trago Nos vamos Quiero ver A qué sabe tu olvido Sin poner Sin poner en mis ojos Tus manos Esta noche No voy a rogarte Esta noche Te vas De de veras Qué difícil Tratar de olvidarte Sin que sienta Que ya no me quiera Nada me han enseñado Los años Siempre caigo En los mismos errores Otra vez A brindar con extraños Y a llorar Por los mismos dolores Para la doctora Me добавla ¡Claro!